Poder 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Encima 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 Aventuras 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 Temeroso 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Permitir 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 Ya 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Ambos 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 Poder Poder Acerca de Acerca de Encima Encima Aventuras Aventuras Temeroso Temeroso De acuerdo De acuerdo Permitir Permitir Ya Ya Pedir prestado Pedir prestado Ambos Ambos Además 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 Ambulancia 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 ángel enojado enojado alguna 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 discutir 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 alrededor 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 asistir asistir despierto despierto además además ambulancia 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 entre entre ángel 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 enojado 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 alguna 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 discutir 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 alrededor alrededor asistir 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 despierto despierto malo 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 béisbol béisbol baloncesto 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 bañera baño 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 playa playa Playa. Playa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Volverse. 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 Detrás. 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 Creer. 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 Malo. Malo. Béisbol. Béisbol. Baloncesto. Baloncesto. Bañera. Bañera. Baño. Baño. Playa. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Volverse. Volverse. Detrás. Detrás. Creer. 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 Pertes. Peher. 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 Cobaja. Junto a Junto a Mejor 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 Entre 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 Mordedura 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 Encontra 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 Amargo 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 Bloquear 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 Sangre 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 Soplo 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 Junto a Junto a Mejor 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 Entre Entre Mordedura 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 Encontra Encontra Amargo Amargo. Bloquear. Bloquear. Sangre. Sangre. Soplo. Soplo. Embotar. 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 Otro. 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 Audiencia. 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 aburrido nadie nadie cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa de todas formas de todas formas pedir disculpas pedir disculpas pedir disculpas pedir disculpas apreciar 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 embotar embotar otro otro audiencia 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 aburrido 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 nadie 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 sentir un montón de que sea Cualquier cosa. De todas formas. De todas formas. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Apreciar. Apreciar. Descanso. Descanso. Brillante. 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 Traer. 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 Insecto. 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 Calma. 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 Capitán. Capitán Cuidado 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 Dibujos animados Efectivo 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 Castillo 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 Celebrar 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 Brillante Brillante Traer Traer Insecto Insecto Calma Capitán 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 Cuidado 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 Efectivo 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 Castillo 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 Celebrar Celebrar Siglo 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 Cierto 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 Barato 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 escoger 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 círculo 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 clase 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 inteligente 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 subida 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 Costa 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 Recoger 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 Siglo Siglo Cierto Cierto Barato Escoger 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 Círculo Círculo Clase Inteligente 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 Subida Subida Costa 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 Recoger 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 Universidad 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 Peine 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 cómodo 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 cómic 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 empresa 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 quejar 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 computadora 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 confundir 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 construir 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 fer felicidades 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 Peine Cómodo Cómodo Cómic Empresa Quejar 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 Computadora Computadora Confundir Confundir Construir Construir Felicidades Felicidades Contiene 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 ajedrez 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 chino 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 continuar 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 dubbo 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 burbuja 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 CUEVA CLARAMENTE ARMARIO 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 CONTIENE CONTIENE AJEDREZ AJEDREZ CHINO CONTINUAR CONTINUAR DUPDO DUPDO BURBUJA BURBUJA CUIDADOSO CUIDADOSO CUEVA CUEVA CLARAMENTE CLARAMENTE ARMARIO ALE ARMARIO CORRECTO correcto tos contar pareja pareja valor 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 excepto 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 intercambiar crear 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 peligroso 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 oscuro 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 correcto correcto tos tos contar contar pareja pareja valor valor excepto intercambiar intercambiar crear peligroso peligroso oscuro oscuro muerto 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 querido 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 delicioso 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 diccionario 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 Diferente Difícil 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 Devedir Doble 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 Dibujar 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 Durante 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 Muerto Muerto Querido Querido Delicioso Delicioso Diccionado Diccionario Diccionario Diferente Diferente Difícil Difícil Dividir Dividir Doble Doble Dibujar 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 Durante 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 Temprano 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 Dibujo Ya sea Ya sea Ya sea Ya sea Ya sea Ya sea Más 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 Desconcertado 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 Ingeniero 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 Suficiente 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 Entrar 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 Entrada 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 Escapar 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 Incluso 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 Ya sea Ya sea Ya sea Más Más Desconcertado Desconcertado Ingeniero Engeniero Engeniero Entrada Escapar Incluso Siempre Excitar 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 Esperar 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 Podría 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 Gatear 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 Parapelas Paso de peatones Paso de peatones Paso de peatones Paso de peatones Corona Corona Diario 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 Fecha 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 Diseñador 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 Siempre Siempre Excitar Excitar Esperar 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 Podría Podría Gatear Gatear Paso de peatones Paso de peatones Corona Corona Diario 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 Fecha 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 Diseñador Diseñador Octavo 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 Diferencia 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 Dinosaurio 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 Mareado 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 Deseo 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 Polvo 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 Cada Un décimo. Un décimo. Un décimo. Explique. Exprimir. 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 Octavo. Octavo. Diferencia. Diferencia. Dinosaurio. Dinosaurio. Mareado. Mareado. Deseo. 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 Polvo. Polvo. Cada. Cada. Un décimo. Un décimo. Explique. Explique. Exprimir. Exprimir. Fracaso. 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 Famoso. FAMOSO CULPA Temor FIEBRE 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 CAMPO LLENAR 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 ENCONTRAR ENCONTRAR DEDO 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 PRIMERO 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 FRACASO 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 FAMOSO FAMOSO CULPA 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 TEMOR 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 FIEBRE 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 CAMPO 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 LLENAR 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 ENCONTRAR 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 DEDO 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 PRIMERO PRIMERO PISO FIJAR 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 PISO 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 Seguir 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 Exterior 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 Olvidar 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 Perdonar 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 Cuarto Cuarto Ganancia 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 Obtener 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 Regalo 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 Fijar Fijar Piso Piso Seguir Seguir Exterior Exterior Olvidar Olvidar Perdonar Perdonar Cuarto Cuarto Ganancia Ganancia Obtener 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 Regalo 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 Dar 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 Globo 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 Pegamento 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 Gol 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 Bueno 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 Grado 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 Graduado 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 Hierba 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 Tienda de comestibles Crecer Crecer Dar Globo Pegamento Pegamento Gol Gol Bueno Bueno Grado 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 Graduado Graduado Hierba Tienda de comestibles Tienda de comestibles Crecer 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 Guía 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 Gimnasio 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 Co ER Chop Engu noted Sec Sete Sec Sete Sec Sete Sec Sete Dec Bet cosecha cosecha favorito favorito simpático 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 frustrar frustrar promover promover guía guía gimnasio hábito 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 mitad mitad encargarse de encargarse de cosecha 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 favorito favorito simpático 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 frustrar frustrar promover promover garaje 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 martillo 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 pañuelo 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 odio 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 oír 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 cielo 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 pesado 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 esconder 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 excursionismo 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 historia 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 garaje garaje martillo 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 pañuelo pañuelo odio odio oír no most enseñó oír oír ciento oír ciel cielo 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 oír Esconder Excursionismo Historia Historia Hobby Vacaciones 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 Hambriento 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 Prisa 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 Gerir 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 Sí 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 Introducir 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 Isla 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 Mermelada 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 Tarro 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 Joby Joby Vi Vas Um Ves Vacaciones 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 Am Ambriento Vacaciones Animar Ambriento Pandora Does Some Pris Tod Bat kitchen Gerir. Sí. Sí. Introducir. Introducir. Isla. Isla. Mermelada. Mermelada. Tarro. Tarro. Trabajo. 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 Unirse. 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 Selva. 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 Trabajo. Solo. 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 Mantener. 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 Niño. 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 Cocina. 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 Gatito. 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 Saber. 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 Lago. 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 Trabajo. Trabajo. Unirse. Unirse. Selva. Selva. Solo. Solo. Mantener. 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 Niño. Niño. Cocina. Cocina. Gatito. Gatito. Saber. Saber. Lago. Lago. Idioma. 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 Lavandería. 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 Perezoso. 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 Prestar. 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 Dejar. 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 Límite 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 Línea 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 Escucha 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 Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Helicóptero 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 Idioma 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 Lavandería 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 Pereza, perezoso, perezoso, prestar, 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 dejar, dejar, límite. Línea, línea, escucha, escucha, dolor de cabeza, dolor de cabeza, helicóptero, abrazo, 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 ignorar, 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 dentro, 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 interesante, 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 laico, laico, laico. laico laico vida 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 solitario 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 mucho 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 suerte 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 máquina 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 abrazo abrazo ignorar ignorar dentro 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 interesante 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 laico laico vida 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 solitario 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 mucho 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 suerte 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 máquina 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 manera 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 marzo 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 mercado 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 casar 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 mayo 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 media 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 medicina 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 mencionar 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 Mencionar. Mencionar. Medio. 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 Mente. 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 Manera. Manera. Marzo. Marzo. Mercado. 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 Casar. Casar. Mayo. 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 Media. Media. Medicina. Medicina. Mencionar. Mencionar. Medio. Medio. Mente. 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 Perder 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 Dinero 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 Movimiento 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 Película 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 Museo 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 Db 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 Uña 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 Necesitar 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 Vecino 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 Nervioso. 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 Perder. Perder. Dinero. Dinero. Movimiento. Movimiento. Película. Película. Museo. Museo. Debe. Debe. Uña. Uña. Necesitar. Necesitar. Vecino. 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 Nervioso. 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 Nunca. Periódico. 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 Agradable. Ruidosamente. 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 Darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta. Océano. 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 Petróleo. 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 Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Himán. 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 Partido. 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 Nunca. Nunca. Periódico. Periódico. Agradable. Agradable. Ruidosamente. Ruidosamente. Darse cuenta. Darse cuenta. Océano. Océano. Petróleo. Petróleo. Una vez. Una vez. Himán. Himán. Partido. Partido. Medida. 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 Ordenado. 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 Ruidoso. 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 Nada. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Solamente. 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 Orden. 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 Propio. 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 Paquete. 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 Dolor. 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 Medida. Medida. Ordenado. Ordenado. Ruidoso. Ruidoso. Nada. 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 A menudo. A menudo. Solamente. Solamente. Orden. Orden. Oden. Propio. Propio. Paquete. Paquete. Dolor. Dolor. Par. 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 Palacio. Palacio. Palacio Perdón Pasar 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 Paz 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 Perfecto 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 Imagen Trozo 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 Plato 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 Poema 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 Par Par Palacio Palacio Perdón Perdón Pasar Pasar Paz Paz Perfecto 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 Imagen Imagen Trozo 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 Plato 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 Poema 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 Patata 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 Práctica 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 Preferir 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 Preferir. Premio. 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 Público. 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 Jalar. 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 Alumno. 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 Empujar. 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 Trimestre. 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 Rápido. 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 Patata. Patata. Práctica. Práctica. Preferir Preferir Premio Premio Público Público Alar 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 Empujar Empujar Trimestre Trimestre Rápido Rápido Bastante 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 Carrera 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 Aumento 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 liberation Grabar 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 Desperdicios 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 Reparar 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 El respeto El respeto El respeto El respeto Opuesto 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 Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Bastante 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 Carrera Carrera Aumento 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 Leer 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 Grabar 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 Desperdicios 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 Reparar 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 El respeto El respeto El respeto Apuesto Opuesto 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 Fuera de Fuera de Fuera de Pasado 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 maní 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 pelar 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 persona 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 por favor por favor por favor por favor por favor estanque 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 Oficina postal Oficina postal Oficina postal Oficina postal Privado 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 Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Restaurar 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 Pasado Pasado Maní Maní Pelar 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 Persona Persona Por favor Por favor Estanque Estanque Oficina postal Oficina postal Oficina postal Privado Oficina postal Oficina postal Con rapidez. Restaurar. Restaurar. Regreso. 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 Rico. 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 Rodar. 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 Rosa. 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 Grosero. 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 Vela. 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 Salado. 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 Arena. 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 Salvar. 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 Programar, 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 regreso, regreso, rico, rico, rodar, rodar, rosa, rosa, grosero, grosero, vela, vela, salado, salado, arena, arena, salvar, salvar, programar, programar, ciencia, 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 rasguño, 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 segundo, 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 parecer, 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 Frase. 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 Servir. 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 Varios. 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 Deberá. 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 Forma. 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 Compartir. 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 Ciencia. Ciencia. Rasguño. Rasguño. Segundo Segundo Parecer Parecer Frase Frase Servir Servir Varios Varios Deberá Deberá Forma Forma Compartir Compartir Estante 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 Brillar 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 Disparar 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 Gritar 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 Trúl Tímido 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 Cirmar Cirmar C... 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 FIRMAR. SILENCIO. 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 YA QUE. YA QUE. YA QUE. YA QUE. ESTANTE. ESTANTE. BRILLAR. BRILLAR. DISPARAR. DISPARAR. CORTO. CORTO. GRITAR. GRITAR. ESPECTÁCULO. ESPECTÁCULO. TÍMIDO. 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 ya que señor 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 sentar 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 sexto 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 Tamaño 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 Omitir 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 Dormir 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 Suave 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 Estornudar 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 Así que Así que Así que Así que Así que Suelo, señor, señor, sentar, sentar, sexto, sexto, tamaño. Tamaño, omitir, dormir, dormir, suave, suave. Estornudar, estornudar. Así que, así que. Suelo, suelo. Áspero. 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 Saco. Saco. Venta. 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 Algún lado. Algún lado. Pronto. 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 Agrio. 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 Espacio. 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 Áspero. Áspero. Saco. Saco. Venta. Venta. Asustado. Asustado. Séptimo. Séptimo. Alguna cosa. Alguna cosa. Algún lado. Algún lado. Pronto. 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 Agrio. Agrio. Espacio. Espacio. Lobo. 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 Habla. 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 Gastar. 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 Araña. 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 Juntado. 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 Estar. Estar. Estar Estar Estación 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 Paso 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 Todavía 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 Extraño 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 Lobo Lobo Habla Habla Gastar Gastar Araña 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 Juntado 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 Estación 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 Paso 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 Todavía 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 Extraño Extraño Huelga 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 Estúpido Tal 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 Soleado 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 Suministro 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 Dulce 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 Oscilación 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 Mesa 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 Tomar 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 Huelga 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 Estúpido 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 Suminato Suminado dulce dulce oscilación oscilación mesa mesa tomar gusto gusto enseñar 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 qué 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 teatro 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 ladrón 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 pensar 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 esta 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 aunque 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 mediante 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 dolor de estómago dolor de estómago dolor de estómago dolor de estómago lanzar lanzar Lánfar Lánfar Enseñar Enseñar Que Que Teatro Teatro Ladrón Ladrón Pensar Pensar Esta Esta Aunque Aunque Mediante Mediante Dolor de estómago Dolor de estómago Lánfar 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 Corbata 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 Minúsculo 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 Cansado. Juntos. 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 Lengua. 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 Tema. 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 Barrer. 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 Lágrima. 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 Estas. 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 También. 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 Corbata. Corbata. Minúsculo. 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 Cansado. Cansado. Juntos. Juntos. Lengua. 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 Tema. Barrer. 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 Lágrima. Lágrima. Estas. Estas. También. También. Excursión. 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 Pueblo. 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 Tradicional. 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 Viaje. 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 Tesoro. 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 Tema. 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 Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Paraguas. 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 Entender. 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 Excursión. Excursión. Pueblo. Pueblo. Tradicional. Tradicional. Viaje. Viaje. Tesoro. Tesoro. Problema. Problema. Confianza. 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 Paraguas. Entender. Entender. Trastornado. 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 Útil. 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 Valioso. 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 Pasta dental. Pasta dental. Pasta dental. Pasta dental. Ver. 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 Espere. 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 Pared. 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 Querer. 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 Nosotros. 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 Vestir 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 Trastornado Trastornado Útil Útil Valioso Valioso Pasta dental Pasta dental Ver Ver Espere 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 Pared Pared Querer 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 Nosotros Nosotros Vestir 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 Que 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 Donde 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 Cual Donde 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 Sera. 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 Sin. 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 Preguntarse. 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 Hilo. 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 Joven. 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 Dolor de muelas. Dolor de muelas. Dolor de muelas. Dolor de muelas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será? ¿Será? Sin. 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 Preguntarse. Preguntarse. Hilo. Hilo. Joven. Joven. Dolor de muelas. Dolor de muelas.